Lamentable pero cierto, la Liga de Guatemala ha acaparado todo el calendario y no está dando espacio ni tiempo para que la Federación y Selección Nacional puedan tener amistosos y se preparen para la Copa Oro. Acompáñame a ver esto, deja tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente, comenzamos. Y es que como ya todos sabemos, el ente rector de la Liga Nacional de Guatemala es totalmente diferente a la Federación Nacional de Guatemala. La federación la rige el ingeniero Gerardo Pais que está encargado de todas las selecciones nacionales, donde la mayor está dirigida como todos sabemos por Luis Fernando Tena y el compromiso oficial, inmediato y más cercano es la Copa Oro que se juega a mediados del mes de junio, para ser más exactos, el 16 del mismo mes empieza esa competición. Y todos sabemos realmente que para llegar bien a esa competición tenemos que contar con los mejores jugadores y sobre todo con unos partidos de fogueo necesarios para Guatemala. En este caso, la Liga Guateban Rural ya ha acaparado absolutamente todas las fechas y eso no le conviene a la Federación de Guatemala. Sabemos que durante un tiempo no siempre estas dos o dos entes que rigen el fútbol de Guatemala se han llevado de la mejor manera. Pais por un lado mandándole dardazos a la Liga de que le tiene que dar más minutos a los jóvenes y la Liga dando facilidades para que vengan los extranjeros e incluso tengan más minutos que los propios guatemaltecos. Pero en base a eso y lo importante de este video es que la selección mayor, dirigida por Luis Fernando Otena, como todos sabemos, solo tiene dos meses y medio para prepararse. No es una cantidad de tiempo muy grande si hablamos de selecciones y si hablamos de que los tiempos para trabajar son muy reducidos. De esta manera podemos concluir y aparte podemos saber que la Liga ha acaparado todas las fechas. Y es que es bastante completo. ¿Por qué? Porque que la Liga acapara todas las fechas prácticamente del mes de abril, acapara todo el inicio de mayo y sobre todo acapara finales del mismo mes porque en ese tiempo se estaría jugando la fase final de la Liga. En base a eso podemos decir que la Liga no quiere regalar ninguna fecha, no quiere perder tiempo y tampoco quiere darle algún espacio a Federación para que esta pueda tener fogueos con la selección nacional de Guatemala. Recordemos que la Liga también se basa en patrocinadores y esos patrocinadores tienen intereses y esos intereses hacen que estrictamente se tengan que cumplir los tiempos en norma que se han acordado. De esa manera ahora la Federación se ve en un gran problema porque para que Luis Fernando Otena llegue a punto, llegue bien con los jugadores y con una idea táctica respetable a la Copa Oro, tiene que haber por lo menos de dos a tres partidos de fogueo para selección nacional. No solo uno, como hubo esta vez antes de la Nations League contra Panamá. Para mí tendrían que haber dos o tres partidos en los cuales Luis Fernando Otena realmente debería de ver qué jugadores sí, qué jugadores no, qué tácticas sí y qué tácticas no. De esa manera es preocupante, de esa manera la Liga no apoya, la Liga no está ayudando. No está ayudando a selección, pero sí está ayudando a sus intereses personales e incluso también se puede desatar más adelante un problema en el cual ciertos equipos no quieran prestar a sus jugadores porque se viene la fase final y la recta final de la Liga. Recordemos que la segunda vuelta de los encuentros ya ha comenzado y de esa manera la Liga no quiere ceder nada y ya ha acaparado, como repito, todo el mes de abril, el principio del mes de mayo y seguramente a finales, porque ahí es donde se estaría jugando sin duda lo que es la fase final de la Liga Guateban Rural, de la Liga de Guatemala. ¿Qué va a hacer Federación? Esto me parece lamentable, pero me parece que se tiene que tomar ya, porque Guatemala necesita amistosos y Tene y los jugadores y nosotros como afición lo sabemos. ¿Qué piensas de esto? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción. Gracias por haber estado aquí y mi gente, nos vemos. ¡Hasta la próxima!